Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy, siendo 30 de diciembre del 2015, vamos a empezar a hacer lo que es el ranking de fin de año, sobre todo lo que es el rubro de las encuestas, amigos, con las mejores encuestas para trabajar, en el cual yo les voy a brindar los servicios. Mi nombre es Jorge Padilla, agradecerles a todas las personas que se han registrado conmigo y mis suscriptores, con los cuales me dan mucho ánimo de poder seguir avanzando y ayudar a mucha gente, sobre todo en el rubro de ganar dinero por internet, ¿ok? Que vean todos los videos tutoriales a las personas que recién comienzan, agradecerles a toda Sudamérica, a los amigos de Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú y mis amigos de Ecuador, por supuesto, nada más que darles mil gracias por todo el apoyo y la veracidad en lo que damos en la forma de ganar dinero, ¿ok? La forma que queremos es ayudar a todos y de esa manera poder seguir avanzando con este trabajo que solamente nos da gratificaciones en lo que es la forma de ganar dinero de una manera correcta y de una manera muy buena para atrás. Ok, vamos a empezar lo primero amigos, agradecerles y poder darles el proxy HMA y también decirles que hasta el día 31, el día 31 se vence la promoción por Navidad en el cual ustedes pueden registrarse y conseguir este proxy para las personas que ya están trabajando, haciendo encuestas, por favor, necesitan su herramienta de trabajo. En este caso es uno de los mejores productos y estables en el cual les va a brindar varias ciudades como pueden ver acá, ustedes pueden ver, todo tipo de ciudades en este momento para que ustedes puedan trabajar. Como ustedes pueden ver aquí, está cargando el proxy, es una herramienta de trabajo sobre todo para hacer las encuestas y ustedes tienen varias ciudades de Estados Unidos, de Sudamérica también, con la cual ustedes pueden escoger las mejores ciudades como yo les recomiendo, que es California, Nueva York y la Florida, sobre todo, donde llegan muchas encuestas. Ok, agradecerle entonces a todas las personas, ya he dejado un video anterior como trabajo en el proxy, igual les voy a dejar el link de registro, ojo, solo a las personas que ya están generando dinero a través de los videos tutoriales anteriores, donde explico cómo hacer las encuestas. Ok, solamente hasta el día de mañana, 9 dólares mensuales también. Ok, les voy a dejar el link de registro, porque el precio normal es de 12 dólares mensuales, pero como todo, es una herramienta de trabajo, ok. Y también para las personas que recién comienzan, pues también darles el proxy de ODTN, que es totalmente gratuito, pero es limitado. ¿Por qué es limitado? Porque solamente van a trabajar con la ciudad de Nueva York, por lo cual van a tener que trabajar solamente con encuestas que puedan ser aledañas o de acuerdo al perfil de la ciudad de Nueva York. Ok, pero es un proxy que les va a ayudar para generar dinero y de esa forma poder llegar a comprar su herramienta de trabajo, que es el HMA, que es mucho más completo para trabajar en el mundo de la gente. Ok, también decirles que en videos anteriores, por favor, vean los videos anteriores, vean los videos anteriores, porque estoy enviando ahí cómo sacar los traductores que pueden ver acá para poder trabajar. Igual, amigos, como ya se ha mejorado el audio, voy a recopilar videos anteriores para poder grabarlos nuevamente y de esa forma ser más entendidos para poder trabajar con este tipo de traductores, ok. Vamos a comenzar, amigos, trabajando con el proxy HMA el día de hoy y decirles que me da mucho gusto que muchas personas estén comunicando conmigo, sobre todo ya tengo mi Skype, como ustedes pueden ver. Yo comunico por acá y a todas las personas, por favor, escríganme a mi Skype, que lo pueden ver acá, corte.ventas.padillas y ahí se pueden comunicar, registrarse y cualquier pregunta que esté a la mano yo les voy a contestar de acuerdo al tiempo que tengo requerido en ese momento y estando conectado, ok. Ahora, bueno, vamos a comenzar con nuestra ranking el día de hoy. Vamos a primero a corroborar que ya estamos cambiados con la IP en este momento, en el cual tenemos que ver si ya nuestra IP y dirección está cambiada para poder trabajar a través de nuestro proxy y a través de nuestra encuentra. Para esto, somos la MiPS, esta página muy interesante y corroboramos que ya estamos en Estados Unidos en este momento, en la Florida y sobre todo con el código postal con el cual vamos a trabajar. Este es el que va a mandar siempre. No se olviden, amigos, ya he hecho videos tutoriales anteriores, solo estoy haciendo un pequeño repaso para poder trabajar con las encuestas, ok. Lo que esté en mis manos siempre estará para ayudarles y den beneficios mutuos, porque la idea es que siempre generemos dinero, ok. Bueno, vamos a empezar con una de las mejores páginas de trabajo en lo que son encuestas y vamos a comenzar con una de las mejores para mí que me encanta es esta de acá, travesuras tropez, ok amigos, muy buena página de trabajo en el cual nos vamos a loguear en este momento y vamos a hacer un detalle rápidamente, es una de las mejores páginas, tiene más de 10 años trabajando y amigos, tienen un montón de encuestas, travesuras tropez, como ustedes pueden ver, ya he cobrado estas cantidades, y por cobrar acá, el mínimo de pago es 20 dólares y es totalmente automático. Lo único que tienen que hacer es entrar acá donde están las encuestas y ustedes tienen todas las encuestas diarias. Tienen aquí, hacen un clic, como ustedes pueden ver, y van a ver la cantidad de encuestas, amigos, de todo el día. Todo el día tienen encuestas acá, desde casi un dólar, un dólar, de 5 a 50 centavos. Y si les faltara, lo único que tienen que hacer es llenar este cuestionario y van a ingresar muchas encuestas, ok. También tienen las encuestas tormentas, ustedes pueden ver la cantidad de encuestas que tienen para hacer diarias, amigos. Y es muy fácil de llegar al mínimo de pago, que son 20 dólares. Estas encuestas, si ustedes empiezan un día 15, el día 15 de cada mes hasta el día 5 del siguiente mes, donde van a poder hacer todas las encuestas que ustedes deseen y el día 5 se va a hacer el corte contable para luego retirar el dinero el día 15 del siguiente mes, ok. Hasta entonces vuelvo a explicar, hacen un 15 hasta el día 5 del siguiente mes y todo lo que habían acumulado en 15 de ese mes, están cobrando automáticamente, no tienen que pedir el pago, es automático, es automático y por eso es una de las mejores encuestas. Y también tienen ofertas, como ustedes pueden ver acá, para ganar dinero, tienen también para ver videos, como ustedes pueden ver aquí diariamente, una página, una página muy completa para poder trabajar y hacer mucho dinero, ok. Les voy a dejar el link de registro debajo de mis videos y cualquier cosa, también les voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes se puedan registrar, ok. Por favor, siempre vean los videos, cuál es el proceso de registro, es muy fácil y por favor a ganar dinero con esta pago. Vamos a seguir con nuestro ranking rápidamente porque es un tesoro y vamos a seguir con esta de acá que es llamada PINDALERC, ok. Esto va como segunda página, ok. Es una de las mejores páginas de trabajo de encuestas, como ven PINDALERC, en el cual, amigos, ustedes lo que tienen que hacer es registrarse, en el cual yo les voy a dejar el link de registro, ok. Y van a encontrar, por ejemplo, aquí en videos, hacen videos diarios, en el cual les cuesta, que están 5 aplicados por cada video y tienen los estudios de encuestas, miren la cantidad de encuestas que tienen ustedes. Ya he dejado videos tutoriales sobre esta página que pagan muy bien, sin nada decirles que pueden ganar mucho, acá el mínimo de pago es 50 dólares y también se cobran los días 5, ok. El mínimo de pago es 50 dólares, ok. Pueden hacer todas las encuestas para todo Sudamérica, les recomiendo que entren aquí en el estudio, que van a encontrar todas las encuestas que pueden hacer y también tienen también para la gente de otros países, sobre todo de los Estados Unidos, ok. Pueden hacer este tipo de encuestas donde van a llegar más rápido al mínimo de pago, pero estas encuestas son generalmente ya para gente de Estados Unidos, aquí porque existan algunas tareas opcionales en el cual necesitan registro o tarjetas de crédito para poder realizar. Igual, pueden revisar algunas, sobre todo a Sudamérica en el estudio, ok. En estudios para Sudamérica, donde van a encontrar encuestas muy fáciles de calificar y llegar al mínimo de pago a menos de 50 dólares. Una vez que ustedes llegan a 50 dólares, lo único que hacen es entrar aquí a cuentas, y automáticamente, como ya están visitadas sus cuentas, ok, van a entrar aquí a este cuadro debajo del total de sus encuestas, se va a poner en verde, y una vez que se ponga en verde, les va a dar la opción de hacer un clic para poder retirar el dinero a través de su cuenta fecha, ok. Si terminan, si tienen los 50 dólares antes de la fecha, lo único que van a esperar es que el día 5 automáticamente van a pagar los dedos, pero aquí tienen que entrar aquí para poder ingresar su cuenta de Paypal y de esta manera puedan hacerles el pago puestero, ok. Muy bien amigos, vamos a continuar entonces, cerramos esta página y vamos por una de las mejores páginas, la tercera página para mí, que es esta de acá, y yo les voy a dar esta página mío que está dando la hora, esta página se llama Server Every Home, o Server Every Home, ok, esto es, disculpe mi inglés, ok, una de las mejores páginas de pago, acá lo único que tienen que hacer es registrarse, pero para esto, yo les tengo que enviar la invitación, ok, miren, o sea, lo que tienen que hacer ustedes van a enviarme su mail, me van a escribir, por favor, al mail que yo les voy a dejar debajo de mi video, para poder enviarles la invitación a través de esta página, cualquiera les voy a dar su nombre, el mail, y yo les voy a enviar la invitación, dejándoles un feliz año a través de esta página para que ustedes puedan trabajar. Aquí lo que tienen que hacer es, una vez registrado en la cuenta, es agarrar y realizar las encuestas, las encuestas no deben hacerlas las que están acá, las encuestas les van a llegar a su correo electrónico, con lo cual les recomiendo que puedan hacer un correo electrónico sin mail, y que esté asociado a su cuenta de Paypal, pero sin embargo, las personas que no tengan este correo, pueden hacerlo a un Hotmail también, pueden trabajar con Hotmail y usted asociado a su cuenta de Paypal, les van a llegar un promedio entre 10 a 20 encuestas, amigos, de 1 dólar cada uno, 10 a 20 encuestas de 1 dólar, el mínimo de pago de acá es 20 dólares, ¿ves? El tema con estas encuestas, es que una vez que han realizado una encuesta, no se le va a acreditar inmediatamente al balance, tiene que esperar un promedio entre 2 a 4 días para que sean acreditados a su balance, ¿ok? Para que sea acreditado, vuelvo a repetir, 2 a 4 días para que sea acreditado a su balance, y el mínimo de pago es 20 dólares, que es muy fácil de llegar teniendo 10 a 20 encuestas diarias en su correo electrónico, ¿ok? Una vez que llegan al mínimo de pago, las encuestas están retiradas, y ingresan a su cuenta de Paypal, y automáticamente envían para retirar su dinero a través de su cuenta de Paypal o correo electrónico, y de esa manera se les va a reconversar en un promedio de 4 días, ¿ok? De 4 días hábiles se les va a reconversar el pedido mínimo que es de 20 dólares, ¿ok? Que hubiera retirado 20 dólares en mi cuenta Paypal, y es una de las mejores páginas, la dejo en el tercer lugar, con la cantidad de envuelta y la facilidad que es para hacer la salida, que es muy fácil, la verdad que la voy robando esta. ¿ok? Bueno, vamos a formar esta página, no se olviden, yo les voy a dejar el link de mi correo de email, para que ustedes puedan enviarme, y solicitarme las páginas a través de una indicación, ¿ok? Y vamos con otra de las mejores páginas para trazar este camino, también llamada Paypal, ¿ok? Paypal, amigo, la dejo en el cuarto lugar, por la cantidad de encuentras que tiene inmediatamente, ¿ok? La cantidad de encuentras, ¿ok? Perdón, es una de las mejores páginas de trabajo, esta página, la verdad que es la que da la hora, vamos a entrar a mi correo, pueden trazar una vez de celulares, hasta también, también es una página que pueden trazar de celulares, yo les voy a dejar el link de registro debajo, ¿ok? Y una vez que se empiecen a trazar con esta página, les van a dar 5 dólares, 5 dólares por la inscripción a la página, ¿ok? 5 dólares, que se le va a acreditar a su balan, miren la cantidad de encuentras, muy fácil de hacer, van a trazar lo único para que le lleguen más encuentras, que es la de su escenario, inmediatamente van a dar la cantidad de encuentras que se le den, es muy fácil llegar al niño de pavo, son 50 dólares, que lo pueden hacer en una semana, ok, el procedimiento de esta página para ganar dinero del cliente, cada vez que ustedes hagan las encuestas, se le va a acreditar su balance, pero tienen que esperar, porque la página tiene un procedimiento de verificación, que demora entre 3 a 4 días hábiles, de verificar que las encuestas que estén realizando, ok, una vez que estén acreditadas, van a entrar a recompensas, y ustedes van a poder ver si ya están acreditadas, en la parte de arriba, lo le dice el total ganado, en el cual ya nos van a acreditar, cuánto va a estar acreditado, por ejemplo, si hemos, ya hemos cobrado un promedio de 150 dólares, también en fin, el total disponible, el total pendiente, y esto está falta de acreditar, ok, esta es la manera de poder, canjear las recompensas, ok, bueno, esta es una muy buena página para trajar Apoids, y el pago, una vez que ustedes llegan a los 50 dólares acreditados, esto se va a poner en blanco, y lo único que tienen que hacer, es pedir el pago por aquí, ingresando a buscar su cuenta de Paypal, y una vez que hagan el retiro, va a demorar un promedio de 3 semanas, ok, es un poco tedioso de 3 semanas, pero a mí me digan, que va, y cada vez que ustedes pueden acumular aquí, pueden acumular su dinero, y siempre tienen que enviar en 50 dólares, ok, siempre tienen que enviar a partir de 50 dólares, tienen por ejemplo 150, y quieren enviar 150, van a enviar desde 50 en 5, ok, terminan de enviar 50, pueden otra vez hacer lo mismo, muy propósito, ok amigos, muy buena página, y decirles que, nada, en esta página, las personas que se registren inmediatamente, les van a dar 5 dólares, en su balance, para incentivarlos, a trabajar, con una tendencia muy fácil, con muy buenos productos, y fácil llegar al nivel, ok, bueno, vamos trabajando, en el cuarto lugar, y para terminar nuestro ranking, de las mejores páginas, vamos a usar, una de las últimas páginas, que está dando la hora, y es esta página de acá, llamada, Instacash, Instacash, a mí no había dejado videos tutoriales, anteriores, por lo cual, les recomiendo, que les vean los videos, es una muy buena página de pago, ok, el mínimo de pago, es hasta 2 dólares, que esto, pueden llegarlo, en promedio, entre 3 y 4 días, o a las personas, que recién comienzan, les voy a explicar, son encuestas de 5 minutos, en el cual, cada 2 horas, cada 2 horas, van a poder ingresar, y poder ir avanzando, las encuestas, para hacer el trabajo, ok, entonces, teniendo esto en cuenta, amigos, es muy importante, poder trabajar, con este tipo, de encuestas, ok, bueno, agradecerles también, a ustedes, como personas, y decirles, que, para lograr, trabajar con esta empresa, esta encuesta, lo que tienen que hacer, es, agarrar, y, ir haciendo las encuestas, que demoran, un promedio, de 5 minutos, en el cual, se le van a agregar, si se le da una cuenta, les van a agregar, entrada, para ganar, entrar a un sorteo, de 50 dólares, diarios, cada vez, que ustedes, haga una encuesta, se le van a agregar, entradas, para poder llegar, entrar, al sorteo, de los 50 dólares, diarios, en el cual, cada 12 horas, se hace, el respectivo sorteo, y usted puede ser, uno de los ganadores, ok, a la vez, también, se le van a agregar, monedas, en el cual, les va a servir, también, para realizar, acuestas, cada vez, que ustedes puedan acumular, son acumulativas, por ejemplo, yo ya he entrado, para el sorteo, de las 2 horas, cada 2 o 3 horas, se sortean, 2 dólares, diarios, y lo único que tienen que hacer, es, hacer las monedas, ingresar acá, la apuesta, introducir, cuál es la cantidad, que ustedes desean apostar, para ingresar, al sorteo, de los 2 dólares, diarios, cada 2 o 3 horas, ok, igual acá, las mismas monedas, les pueden servir, para poder apostar, o comprar más entradas, compran más entradas, con las monedas que tienen, se multiplican, por 5 entradas, y da el total, donde van a tener, más posibilidades, de poder tener, para ganar, los 50 dólares, yo, la verdad, que he ganado mucho, aquí, en los 2 dólares, y también, he jugado acá, pero no he tenido, he tenido mayor suerte, trabajar, pero si, verídicamente, les puedo decir, que si paga los 50 dólares, ok, entonces, muchas maneras de ganar, aparte de eso, lo que ofrece esta página, es el juego de niveles, cada vez que ustedes, van avanzando, en la página, van a ir subiendo el nivel, hasta el nivel 10, eso implica el juego de niveles, donde les van a dar, les van a acreditar, más, más encuestas, perdón, les van a acreditar, más encuestas, les van a acreditar, más tickets, les van a acreditar, más monedas, y también, les van a acreditar, mucho mayor centavo, quiere decir, que ustedes empiezan, por lo que en el primer nivel, de 2 centavos, cada encuesta que da, van a ir teniendo, hasta un promedio, de 10 a 12 centavos, diario, lo cual, va a facilitar, en llegar al límido de pago, es acumulativo, si, que estoy acumulando, para sacar, una mayor cantidad, de este tipo, de este, el fin del registro, lo voy a dejar, debajo del video, y una vez que ustedes, ya, al mínimo de pago, las personas que estén, lo único que tienen que hacer, es acá, hacer un quiz, la parte de aquí, en obtener su recompensa, y automáticamente, se les va a poner esto, en esta forma, y ustedes lo que hacen, es hacer un quiz, para solicitar, el pago correspondiente, de lo que es, que el pago, se realiza, en un promedio, de 3 días, ok, entre medio de 72 horas, y les van a realizar, el pago, ok, en promedio de 3 días, ustedes van a tener, el pago solicitado, ok, por eso la dejo, en el quinto puesto, y amigos, invitarles, con esto, a hacer la encuesta, ok, como ustedes pueden ver acá, miren cuantas personas, van a ganando, a cada hora, cada tiempo, ya, van a ganar 2 dólares, miren cuanto va a estar, 110 de pago, 50 dólares, que es una de las mejores, en 3 a 50 horas, que les recomiendo, que puedan tragar, ok, bueno amigos, con esto terminamos, el ranking de las encuestas, y vamos a desconectarnos, ver en estos tokens, porque vamos a entrar, a otros rubros, para ver, páginas, para ganar, mayor, ok, entre las primeras, que vamos a entrar, es una de las mayores, conocidas, pero también, quiero decirles amigos, que como es una de las mejores, conocidas, podamos trabajar, con esta página, que se llama, traffic.org, o sea, muy bien, traffic.org, que seguramente, ya la conocen, en el cual, yo estoy poniendo, un grupo de personas, para lograr, hacer las estrategias, de ganar, 50 dólares, diario, ok, como vamos a lograr esto, primero, tenemos que, entrar, con un procedimiento, de estrategia, para lograr esto, y por lo cual, les invito a ustedes, por favor, a registrarse, debajo de mi video tutorial, amigos, porque yo, estoy creando, nuevas estrategias, para trazar, esta página, en el cual, en este momento, les voy a dar una, que ya para ustedes, que es muy conocida, segura, la que va a sentarse un monstruo, y a las personas, que no la conocen, pues las invito a registrar, debajo de mi video, para poder, avanzar, con una de las mejores partes, ok, vamos a, de momento, vamos a, atrás, y como ustedes ven, yo ya tengo, un dólar 20, amigos, lo he hecho, en tres días, cual es la estrategia, aquí, es la siguiente, una vez que, estés tan registrado, ok, lo que tienen que hacer, es, esperar que vienen, los anuncios efectivos, como la pueden ver acá, de esta forma, y como ustedes pueden ver, yo tengo un anuncio, y hacerlo, hacer el anuncio, en este momento, como lo estoy haciendo yo, y poder ser, acreditado, ok, vamos a poner, y acreditado, ok, bueno, yo tenía, en un momento, he tenido, hasta 10, 20 anuncios, que es muy fácil, como ustedes pueden, se acrediten, cual es una estrategia, que vamos a usar, amigos, las personas, que se registren, conmigo, en este momento, la primera estrategia, que vamos a usar, es la siguiente, cada, cuatro horas, vamos a ingresar, a la página, cada cuatro horas, amigos, vamos a ingresar, a la página, por qué, por qué, porque esta página, nos va a permitir, encontrar anuncios, tipos, cada cuatro horas, es más, acá tenemos un, teclorizador, mire, ustedes nos dicen, empezar a navegar, por dos horas, es 1,20 segundos, o sea, acá, te está indicando, ya, dentro de dos horas, me faltan, para poder ingresar, de nuevo, y tener la oportunidad, de hacer, más anuncios, a mío, y de esta manera, hacer el mínimo de pago, que es dos dólares, pero la idea de nosotros, no es, trabajar por dos dólares, sino, hacer 50 dólares, amigos, y la primera estrategia, que les recomendaría, a las personas, que van a registrar, quieren trabajar conmigo, la primera estrategia, amigos, cada cuatro horas, ingresen a la página, porque van a encontrar, un montón de adictos, ok, lo cual, otras, otros usuarios, o otras personas, que dicen, dar estrategias, no lo dicen, yo se los digo, porque la idea, es, que estas personas, si están trabajando, con nosotros, que están suscriptos, a mis videos, a mis canales, que les agradezco, que se puedan ganar, mucho dinero, a través de las páginas, que estamos dando, y, las personas, que se registren, a través de mi link, vamos a crear, mejores estrategias, las cuales, las vamos a ir dando, poco a poco, en videos tutoriales, pero, sobre todo, a las personas, que ya están registradas conmigo, van a interactuar conmigo, a través de mi Skype, como ustedes pueden ver, o también, a través de mi correo electrónico, en el cual, se pueden visitar, la otra, es que, una vez que ustedes tienen, van aumentando a otras personas, por decir, que se van a registrar, en esta página, van a iniciar, surfeo, aquí, donde van a calificar, a 10 anuncios, para que le lleguen, la cantidad, de, valor, que las personas, referidas, hacia ustedes, ok, es una con otra, ustedes se refieren a mí, ustedes buscan otras personas, se refieren a ustedes, y de esta manera, vamos a ir ganando, muchas ganancias, mucho más rápido, amigos, porque, un promedio de 10 personas, que están dando, un dólar por persona, saquen su cuenta, amigos, es muy fácil de llegar, ok, entonces, los invito, les voy a dejar, el link de registro, debajo de mi video, para que podamos, hacer la estrategia, de llegar, a los 50 dólares, ok, la primera, ya se las vi, se las vuelvo a repetir, cada, cuatro horas, ingresar, a esta página, para lograr, los anuncios, ok, listo amigos, vamos a cerrar, este tránsito, un montón, ok, y, lo que vamos a, a trabajar ahora, es otra de las mejores páginas, que, la verdad, que a mi, me está dando la hora, es otra muy buena, muy conocida, la verdad, es esta página de acá, seguro que ustedes la conocen, pero, quiero darla a conocer, en el segundo, y, acá está, eh, seguro que, hay gente que la conoce, hay gente que no, que es llamada, XSENSE, XSENSE amigos, lo que tiene XSENSE, es muy importante de acá, y luego, vamos a iniciar sesión, ok, y, lo que tienen que hacer, es ser anunos, vamos directamente, a los beneficios, que tienen XSENSE, amigos, no me gusta perder el tiempo, con esta página, porque quiero que ganen dinero, muy pocas personas, le dan mucha estima, a esta página, pero la verdad, que paga muy bien, ok, eh, usted lo que tienen que hacer, es, por eso, trase debajo, de mi video tutorial, en el cual, yo les voy a explicar, explicar, qué es lo que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer, es ver los anuncios, que ven acá, ok, hacen un clic sobre esto, y tienen que marcar sobre el gato, como pueden ver acá, y esperar unos segundos, que carguen, y inmediatamente, se va a acreditar, los centavos, de ganancia, a su parte, pero, de centavo en centavo, vamos a demorar mucho, cual es la idea, de la estrategia, amigos, las personas que deseen, se pueden, registrar, y pagar la membresía premium, el cual valen, 17 dólares por año, 17 dólares, y la verdad, que no es nada, 17 dólares por año, el que beneficio, le van a dar, les voy a explicar, les van a llegar, anuncios de mayor valor, que tienen un promedio, entre 1 a 5 centavos diarios, como mínimo, 4 anuncios, ok, como mínimo, 4 anuncios, lo cual, les va a ayudar, rápidamente, a llegar al mínimo de pago, en categoría premium, ok, en la categoría extranja, el mínimo de pago, es de 8 dólares, la categoría premium, de 3 pesos, pero, esto va a ser muy fácil, porque en realidad, es que no es como mínimo, 30 dólares diarios, ¿cómo van a lograr esto? muy fácil, haciendo los caminos, llegando las impuestas, en el cual, les van a llegar impuestas, desde el mismo resultado, hasta 12 dólares diarios, a mí, es un muy fácil, de hacer, no necesitan, en este caso, hacer el ROCKY, o sea, activado, si ven directamente, a su padre o viste, les van a llegar, la cantidad de impuestas, el propio mínimo, que les puede llegar a ustedes, a ingresar, entre 10 impuestas, y lo cual, les puede llegar, a la cantidad de impuestas, con 12 dólares diarios, lo cual, les vale la importancia, para poder, a las apuestas, que les encanta, si ven, aparte, esto van a tener, las tareas, y, las tareas, son muy fáciles de hacer, y, yo, no las tengo, pero, por cada tarea, que sucede, para nuestro medio, entre, 7 centavos, entre 30 centavos, así, que, que consiste, las tareas, las tareas, con tipo, de, cambiar un versículo, dentro de una oración, de un, de un sujeto, de un, de un creditado, no, cosas de, de gramática, de lenguaje, dentro de una oración, o, tal vez, cambiar el texto, y, también, verificar, que es necesario, y, hechos, no, son tareas, y, fáciles de que le dan, un silencio, para ganar los trabajos, ok, aparte, se tiene un juego, el juego, de, 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 de 10 horas, es un sujeto, tienen varias chances y les va a salir las mismas figuras, como pueden ver acá, bueno ya lo hice y acá les va a salir mascar el gatito y ustedes quieran navegarlas y luego también pueden realizarse los 10 dólares de ganar. Yo he ganado ya varias listas acá, entre 2 o 5 dólares, que pueden ganar los 10 dólares en cualquier momento tienen 30 comodines, pero en el caso de los premios tienen una consistencia comodines en el cual va a ser mucho mas probable que puedan llegar a ganar los 10 dólares o el mínimo que yo gano por ejemplo de 10 dólares. Si les dejo ahí, en una página y vamos a ir por un parque de activiados es decir, si ustedes han reutilizado el standard y el standard, por cada micro anuncio van a ganar 2 centavos y el doble si ganan un premio, con ustedes lo que es de la capa que es muy importante para las personas que quieren trazar. Por cada referencia que ustedes traen, ok, pueden pagar los dólares para el standard y los dólares a las personas que ustedes quieren trazar. Es muy importante y también en las compuestas de salud, igual pagan una comisión de 15% por cada de las personas que ustedes quieran y deportivos que están en la capa. El mismo promedio lo dan en la caja. Es importante, la felicidad que se brinda también. Ustedes pueden trazar con esta página que es muy buena. Los invito por favor a darles trazos y aplicar las estrategias para ganar. Ya les he dado varias formas de ganar dinero desde esta página. Así que voy a dejar el primer ejercicio y van a ver que ya realmente pueden hacer un promedio que se debe hacer al 30 horas. Ok amigos, aquí voy a la página. Ok, y vamos a terminar con nuestra última página. MinerLocky. Ok, páginas para ganar dinero. MinerLocky. Y con esto terminamos ya. Vamos a terminar con este video anterior. Ok. Vamos a terminar con esta página llamada. Triunfadores. Triunfadores ya he dejado videos anteriores. En el cual ustedes pueden ganar muchos dinero trabajando haciendo las preguntas deportivas. En el cual ya les he dejado los videos anteriores. Ok. Vamos a entrar a este rubro. En el cual ustedes no tienen que invertir en nada. Una vez que ustedes, las personas que tengan cifre comida, inmediatamente se les va a trazar aquí un dólar. El cual va a estar sobre el 10.000 puntos. Eso es el 10.000 puntos que ustedes pueden incluir en diferentes partidos para ganar dinero. Ok. Es muy buena página que trabaja. Lo único que tienen que hacer es agarrar las personas que tengan el dólar inmediatamente. Lo único que van a hacer es escoger un partido. Escoger un partido de las personas que tengan los 10.000 puntos. Por ejemplo este partido de Real Madrid. Y así poner sus 10.000 puntos. Y lanzar la apuesta respectiva para ganar. Lo cual en el primer, en la primera apuesta que hagan las personas que hagan los 10.000 puntos. Se les va a duplicar. Ok. De esta forma van a generar. Solamente en la primera apuesta. Que hagan los 10.000. Ok. Solo las personas que se reciben conmigo. Les van a solicitar un dólar. De esta manera ustedes pueden ganar mucho dinero. Y luego ya he dejado en videos anteriores las estrategias. Para trabajar con esta página. Ok. Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es entrar acá a mis marcadores. Esto les voy a poner esto. Y ponen y trabajan haciendo las apuestas en lío. Ya les he dado las estrategias a trabajar con esta página. Ok. Como ustedes pueden ver. Los experimentos. Pueden hacer las apuestas en lío. Eso es lo que les permite la página. Ok. Como ustedes ven. Ya está la menor red del Madrid. Ok. Lo cual me permite poder hacer una apuesta en lío. Como ustedes pueden ver. Y lo que hacen es hacer su proceso. De hacer una apuesta en lío. Ok. Va procesando. Vamos a esperar unos minutos. Y la apuesta ya está registrada correctamente. En el cual. Ya podemos ver. Nuestras ganancias. A través. De esta. Gran página. Esto que nos va a permitir. En las tablas. En directo. Como van los equipos. De jugo. En este caso. Cuantos partidos van. Buena información. Que es muy necesario. Para poder trabajar. De acuerdo a este análisis. Estadística. Podemos. Remitirnos. A poder realizar. Nuestras apuestas deportivas. De miembro. Información. Ok. Es la manera de ganar acá. El mínimo de pago es 20 dólares. Ok. En el cual ustedes tienen que llegar acá al mínimo. 20 dólares. Porque. Ya he hecho muchas apuestas. Lo pueden ver acá. Están muchas apuestas del día de hoy. Como ustedes pueden ver. Tengo muchas apuestas. Pero ahorita. Que he realizado. El día. Hoy. Que están pendientes. Y que están por jugar. Por eso que. Está bien. Un dólar 51. Pero ya he ganado. Pago. Como se gana acá el dinero. Una vez que llegan al mínimo de pago. 20 dólares. También esta acumulación. Pueden sacar hasta 100. 200. Esto depende de ustedes. Pagan acá premios. Y lo único que hacen. Es hacer un paypal. En la vez que llegan al mínimo de pago. Esto se va a ayudar. Y van a poder. Hacer un retiro de dinero. A través de cuentas paypal. De seller. O. 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 año y amigos estamos con el proyecto de las apuestas deportivas donde vamos a ya a empezar a ganar mucho, pero mucho dinero, pero con una buena información antes de realizar las apuestas deportivas, por lo cual, ten atento. Y para los amigos de Perú, por favor, que se vayan comunicando conmigo a través de mi resiso o mi correo electrónico o a través de mi Skype, por favor, porque ya vamos a hacer la escuela de cómo ganar dinero por internet. Vamos a hacer una escuela a enseñar técnica para ganar dinero por internet. Y amigos, para los amigos de Perú, de Lima, Perú, por favor, escríbanme a mi correo o a mi Skype, por favor, ingresen a mi Skype, yo les voy a dejar de abajo en mi Skype, acá lo pueden ver porque vendan esta foto de panillas, por favor, registrense ahí a todas las personas también que deseen, pero sobre todo a los amigos de Perú, porque ya estamos con el proyecto de hacer una escuela para ganar dinero por internet, donde vamos a explicar físicamente, físicamente cómo ganar dinero a través de internet y tener muy buenas ganas. Ok amigos, nada, les vale feliz año, solamente éxitos, tengan sus herramientas de trabajo y a ganar mucho dinero. Nos vemos el próximo año a todos. Feliz año, amigos. Adiós. Adiós.